Tratar de demostrar que cuando hay decisión política, el gobierno puede garantizar que la sociedad viva en paz. Y en ese aspecto nosotros hemos planteado dentro del Frente Renovador la necesidad de que el gobernador se haga cargo de este tema y que los legisladores de este espacio se comprometan con la ciudadanía. Comentábamos que hace unos días atrás, en el monumento de la bandera, todos hemos hecho un compromiso ciudadano que en caso de que nos toque gobernar en los primeros 60 días, vamos a modificar este código procesal penal que ha fracasado del gobierno socialista, un código procesal penal que por ejemplo en la ciudad de Rosario, de 131.000 causas, que son delitos que ha padecido la población contra la vida, contra la integridad física, contra el patrimonio, contra la mujer, solo 6 han llegado a condena. Por eso nosotros queremos modificarla a esa ley para que haya una justicia ágil, para que los delincuentes vayan presos, para que se termine con la puerta giratoria y para que efectivamente el Estado de una vez por todas se preocupe por proteger a las víctimas y ponga énfasis en la decisión de representar a esta clase media y a esta clase trabajadora que quiere que cambie la realidad. Por otro lado, estamos convencidos de que tiene que modificarse la ley de autonomía municipal, debemos darle a los intendentes la capacidad de que puedan sumar a la agenda local el tema de la seguridad, obviamente otorgándole los recursos necesarios para que tengan tecnologías, cámaras, infraestructura, patrulleros y personal y permitir que haya una policía municipal que contribuya con el gobierno de la provincia a llevar la tarea de perseguir el delito o de evitar que el delito se perpetre. Cuando uno elige el espacio de la legislatura provincial, elige el espacio de dotar de las herramientas que necesita el Poder Ejecutivo para llevar adelante esas políticas que él mencionaba. Todos esos son proyectos de ley que el Ejecutivo manda a la legislatura donde nosotros nos comprometemos a sancionarlos y también a controlar al Poder Ejecutivo, porque es otra de las obligaciones que tiene la legislatura provincial, controlar que se cumpla. Y en esto hay un tema que para mí es central y muestra exactamente qué es lo que podemos hacer, que es la ley madre que se sanciona todos los años en la legislatura provincial, que es el presupuesto. A través del presupuesto se fijan las prioridades que tiene un gobierno para desarrollar su acción política. Y yo les cuento una sola cosa, que en el presupuesto del 2015 del actual gobierno socialista en nuestra provincia, se redujo en 150 millones de pesos el presupuesto de vialidad provincial. Hoy les decía cuando arrancamos la charla que uno no ha vivido la época, pero sí lo ha mamado, sí lo ha escuchado, lo ha sentido. Uno viene de familia peronista y siempre en las mesas de domingo lo charlamos y mi viejo me contaba a mí y a mi hermana lo que le costó tener hoy en Argentina la democracia. Y uno apuesta a defender esa democracia que nuestros viejos la pelearon. Y entonces, bueno, cuando nos contamos con los chicos hoy que no hay nada para festejar, sino para recordar y para que los chicos sepan que hoy estamos haciendo política en democracia y que eso hay que defenderlo. Y la mejor manera de defenderlo es participar en política. Yo soy un defensor de los partidos políticos. Creo que es la mejor manera de defender lo que nuestros viejos consiguieron en su momento. Así que, bueno, contento por eso. A un mes, como le decía hoy, a un mes o poco menos de un mes de las elecciones, con muchas ganas, con muchas ganas de llegar a las PASO, porque sentimos que estamos bien parados, sentimos que vamos a dar pelea. Y hoy les decía un poco en broma, uno dice que estamos un punto abajo, un punto arriba, tres abajo, tres abajo, tres arriba. No pasa nada. Nosotros vamos a trabajar para poder llegar a las PASO y hacer una muy buena elección porque estamos convencidos que después a las generales vamos a poder llegar a la intendencia. Estamos convencidos que este grupo va a ser intendente, que yo voy a ser intendente, que Eduardo va a ser concejal y que vamos a cambiar este paradigma de la ciudad que uno quiere cambiar, que es esta ciudad donde ya no basta con las obras de cordón cuneta, pavimento y iluminación, sino también un intendente que hable de seguridad, que hable de vivienda, que hable de salud, que hable de adicciones. Es decir, que queremos cambiar ese paradigma y estamos a un pasito de acero. Así que esperemos que el 19 de agosto la gente nos acompañe. Vamos a poner todo lo que hay que poner para llegar a las PASO con una buena plataforma de votos. Pero bueno, estamos convencidos aparte, uno no nada más son los votos, uno está convencido que hay que cambiar la ciudad y que hay que cambiar el paradigma. Ya te digo, hay que seguir haciendo con un cuneta, hay que seguir pavimentando, pero también hay que animarse a hablar de la salud, hay que animarse a hablar de la vivienda, hay que animarse a hablar de las adicciones, hay que animarse a hablar del plan regulador, del plan estratégico, hay que animarse a hablar del puerto, del río, de la autopista, del campo. Son temas que a mi modo de ver no se hablaba en la ciudad, era una ciudad que nada más hablaba de pavimentar y de hacer luces y creo que se viene ese cambio. Así que bueno, contento y ojalá que la gente nos acompañe. Yo escuchaba a ellos que recordamos esta fecha que no lo han vivido, yo lo he vivido de chicos. Uno se acostaba a la noche pensando a quién le toca esta noche, a quién le toca la bomba. O te levantabas al otro día a la mañana y mirá quién murió, mirá quién desapareció. Entonces faltaba un vecino, faltaba un compañero de tu viejo. Entonces uno lo ha mamado de chicos también. Yo soy un poco más grande que Federico y puedo dar fe de eso. Y desde el consejo tratar de, como decíamos todos, no tengo mucho más que agregar, es trabajar sobre los chicos en la prevención y obviamente tratar de que los chicos no queden en la calle. Es decir, tratar de incluirlos. Hay muchos chicos que no hacen deporte, bueno, como decía Federico, es tratar de incluirlos en deporte para que no caigan en esa adicción que hoy nos cuesta tanto sacarlos. Y obviamente el tema salud, el tema infraestructura, creo que es un tema muy importante. Gracias. 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 Gracias.